Bien, estamos listos, hijo. Cuando te prometo un hermoso día de campo, siempre cumplo mi promesa, ¿verdad? Ese es mi hijo. Ahora solo hay que traer los refrescos y estamos listos. No sé qué pasa con ese gato, hijo, pero sería mejor que dejar en paz nuestro almuerzo, ¿verdad? No sé qué pasa con ese gato. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! 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 ¡No puedo nadar! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quiziera poder nadar! ¡Auntilio! ¡Auntilio! ¡No se nadar! ¡Auntilio! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.